Y es que sigue la crisis política en Honduras. Contra todo pronóstico, los hondureños están por cumplir ya tres semanas desde que acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades y aún no se ha oficializado el nombre del ganador. En las últimas horas, la oposición ha tomado nuevamente las calles para protestar y denunciar lo que han catalogado como un fraude electoral y exigen que las elecciones se repitan debido a que alegan que el proceso estuvo totalmente viciado. Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras continúa con la revisión de las impugnaciones presentadas al proceso. La fecha límite para oficializar a un ganador de los comicios es este 26 de diciembre. Recordemos que hasta el momento, el presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección, llevaría la ventaja. Y mientras la angustia y la ansiedad se apodera de los hondureños que tienen casi tres semanas viviendo entre protestas, tomas de calle, toques de queda y manifestaciones, la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre Honduras. Ya los organismos que sirvieron de veedores de las elecciones adelantaron que el proceso tuvo vicios y no pueden avalar los resultados, mientras que los países piden que prevalezca el diálogo y la paz. Este jueves, en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, los presidentes de los países miembros llamaron al pueblo hondureño a respetar la voluntad del voto y garantizar la transparencia del proceso.